el siguiente vídeo fue hecho con el esfuerzo de todos los chicos que participaron en el favor de no resubir el fandom ni el vídeo si gustas compartirlo compártelo pero no resubas el vídeo cuando fue hecho con la autorización del autor del mismo por lo que de manera atenta de nuevo te pido que no lo resubas visita el trabajo del autor está en la descripción del vídeo y en el comentario fijado gracias oh mira sabrina es nataniel ha de estar haciendo un cómic de mariné de nuevo adiós clave nos vemos mañana ojo 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 oye cloe qué pasa nataniel qué sorpresa cloe no me gusta que te esté riendo de mí así Quique, quiero que detengas esto ya. ¿Qué, yo? No me burla de ti. Solo expongo tu obvia obsesión hacia Marinette. Bueno, es una perdedora a fin de cuentas. Ustedes dos harían una hermosa pareja. ¡Cállate! ¿Ah? ¿Y qué harías? ¿Dibujarme en un estúpido cómic? Por favor, mi chaqueta vale más que tu vida. Deja de tocarla, por favor. ¿Ah? Oh, Dios. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Yo acabo de... ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Oh, mira, Chloe! ¡Es Nathaniel! ¡Como sea! ¡Ese tonto aspirante artista! ¡Ah! Aún después de todo lo que pasó, seguramente ha de estar pensando en Marinette. ¡Seguramente la ha de estar dibujando ahora! ¡Ah! ¡Lo odio muchísimo! Oye, Chloe, ¿puedo hablar contigo por un minuto? ¿Ah? ¿Qué es lo que quieres? Bueno, yo solo quería pedirte una disculpa por lo que pasó aquella vez. No sé por qué hice lo que hice. Perdón. ¿Crees que con una disculpa tan tonta como esa se arreglarán las cosas? Entonces, ¿qué es lo que quieres que haga? Oh, bien. Puedes hacer algo para solucionarlo. ¿Qué? ¿Cómo? Yo quiero que hagas dibujos de mí. ¿Eh? Entonces, ¿lo harás o no? Eh, de hecho... Ya hice un par de dibujos, pero creo que no salieron tan bien. Pero si quieres puedo hacerte una pintura. Eso debería terminar con todo. ¡Déjame ver! Eh... Quiero que sepas que me voy a quedar con este cuaderno de dibujos. ¿Qué? ¡No! A menos de que me des la pintura de la que me hablas. ¿Trato hecho? Ok. ¿Él es... ¿Nathanael? ¡Está cargando un lienzo! ¡Es mi pintura! ¡Sí! ¡Debe ser mi pintura! ¡Hola, Nathanael! ¿Ah? ¿Oh? ¿Qué es eso? Ah, hola, Marinette. ¿Ah? ¿Mhm? ¿Marinette? ¿Estás... Vi... ¡Ah! 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 ¡Hola, Marinette! No me di cuenta de que estabas aquí. De hecho, pensé que estabas allá, babiando por Adrian, como siempre. ¡Ah! Ah... Sí. Como sea. Bueno, ya que se fue, ¿podemos hablar de esa pintura que llevas ahí? ¿Me puedes soltar? ¿Ah? Tú nunca vas a cambiar, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Como sea. Aquí está. Toma. ¡Oh! ¡Guau! Ahora dame mi cuaderno de dibujos. Esta... Soy yo. ¡Chloe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Perdón! A ver... Toma, aquí está. Por cierto, la pintura te quedó muy bien. Deberías hacer más cosas como estas. Ya sabes, para la exposición de arte. ¿Qué? ¿Qué es lo que acaba de decir? ¿La exposición? Al menos ya se fue. Ah, como sea. No sé por qué por un momento creí que ella era diferente. Nunca va a cambiar su forma de ser. Al menos ya tengo mi cuaderno de regreso. Espera. ¿Qué es esto? Prepárate para una exposición de arte el 20 de agosto en la cual tú vas a ser el expositor principal. Te daré los detalles después. Pues... De nada. Atentamente, Chloe. Ella... ¿Ella está organizando una exposición de arte solo para mí? ¿Esto es una clase de mala broma? De nada. Atentamente, Chloe. ¿Cómo debería sentirme al respecto? Oh, no. Ella rompió la mayor parte de las hojas de mi cuaderno. Y al final, tuve que comprar otro cuaderno de dibujo. ¿Una llamada? ¿Quién podrá ser? Es un número desconocido. ¿Hola? Hola. ¿Chloe? ¡Oh, demonios! ¿Cómo conseguiste mi número? Olvidemos los detalles, ¿está bien? Ya viste tu cuaderno, ¿verdad? Sí. Arrancaste la mayoría de las hojas. Le dije que olvidemos los detalles. Estoy hablando acerca de la exposición. ¿Eso... ¿Eso es real? ¿O tan solo es uno más de tus juegos para burlarte de mí? ¡Claro que es real! Deberías saber ya que si quisiera hacer algo para burlarme de ti, haría algo más elegante que esto. Así que... ¿El 20 de agosto en el hotel más lujoso de París? Es... tu hotel, ¿cierto? Veo que aprendes rápido. ¡Ey! ¿Estás ahí? Eh... Sí, aquí estoy. Bueno, eso es todo entonces. Nos vemos el 20 de agosto a las 5 de la tarde. Oye, Chloe. ¿Sí? Eh... Si tienes algo para decir, tan solo dilo. Gracias, Chloe. Gracias por hacer todo esto por mí. Yo... Sí, de nada. Tan solo es un pequeño favor. Yo espero mucho más retratos de mí. ¿O qué? Ah... Adiós. Ella colgó. Ah... Pero bueno... Será mejor que vuelva al trabajo. Sí... No. Yo. No. 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 So. Yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.